¡Hola carnívoros! Hoy vengo a darle un par de datos para todos esos carnívoros que les gusta la playa, el mar y la demencia. Vamos a preparar una hamburguesa playera. Para una buena hamburguesa playera vamos a necesitar un par de ingredientes indispensables. Queso, mayonesa, ketchup, carne, yo traje carne de res y carne de pollo y para que tu hamburguesa sea fuera de serie. Unos vegetales tatemados o rostizados en conserva criminal. Vamos a sacarlo a que tomen temperatura mientras metemos las hamburguesas a la parrilla. Importante, la parrilla debe tener una temperatura interna de por lo menos 400 a 450 grados Fahrenheit antes de meter la carne. Con la parrilla bien caliente. Y si tienes niños o andas con un niño que no le gusta mucho lo que es la carne de res, le mete su par de hamburguesas de pollo. Vamos a darle entre 5 y 6 minutos por lado. Cuando llevan sus conservas para la playa, río o cualquier cambio que quieran hacer, siempre un paso adelante y metan su cuchara con la que van a servir las conservas dentro del envase. Así siempre estará limpia y lista para su emparegado, hamburguesa, tapa o lo que quieran. Cuando vas a salir a hacer asados en exteriores, es importante que lleves una herramienta versátil, completa y funcional. Chequeen esta, tiene cuchillo, tenedor, espátula, tacacorcho y hasta pa botella. Vamos a ver cómo va a dar nuestra carne. Vamos a darle vuelta a las de pollo. Esta de res todavía le falta. Vamos a darle un par de minutos más y las volteamos. Si está con la pecillo, lo primero que vamos a hacer es sacar la hamburguesa, pero antes de sacarla, vamos a hacerla despacio para este lado. Vamos a calentar un poquito el pan y las hamburguesas de res, las giramos. Queso, pollo, vamos a que derrite un rato. Al pan, recuerden como es para la pecillo, un poquito de ketchup de ambos lados. Y más nada, a ellos les gusta ketchup, pollo y queso. Sacamos esto, lo sacamos aquí y tapamos. Y ya tiene su hamburguesa para la pecillo playera. Vamos a terminar de cortar, abrir los panes y vamos a calentarlo un poquito. Mientras calentamos los panes, vamos a derretir el queso sobre nuestra hamburguesa. Volteamos los panes. Y vamos a tapar, vamos a crear como una especie de horno y que se derrite el queso. A los panes solamente vamos a colocarle un poco de mayonesa. Sacamos nuestra hamburguesa. Y lo coronamos con nuestros vegetales. Solamente tapamos. Y así ya tenemos lista nuestra hamburguesa playera. Así que la próxima vez que vayas a la playa, ya te pasé el dato. Hamburguesa playera. Criminal. Final.